Hola, buenos días. Aquí ya me estoy preparando mi cafecito. Yo uso el descafeinado, pero ustedes gusten del que ustedes quieran. Va a ser caliente, no va a ser con hielos. Así que me voy a echar. Me voy a poner la leche. Ustedes lo preparan de otra manera, prepárenlo de otra manera. Yo así lo preparo. Revolvemos. Ustedes, como ustedes gusten. Yo le he hecho el café, la leche, le voy a echar la crema. Pero ya es como ustedes... Ya sé que los pasos a veces son diferentes. Ya ustedes, si le echan primero la crema, o revuelven primero la crema, pues está bien, no hay problema. Le echamos un poquito más y le volvemos otro poquito. Luego le echamos la crema. Yo le voy a echar, ustedes usen la de su preferencia. Le voy a echar la crema. Le voy a poner poquita de esta espuma. Que no tiene azúcar. Y esta también, que no tiene azúcar. Poquita, para que le de sabor. Porque no le voy a echar azúcar. Pero si ustedes le quieren echar azúcar, ustedes echen el azúcar. Y así es como queda mi café. Que lo prepare.